Hey, soy Swartz y solo quería deciros unas cositas verdes. La primera, que no sé si sabíais, o si soy el único que le pasa, o si esto es una estupidez y hay mejores maneras de conseguir dinero. Pero, ¿qué pasa? Resulta que en esta zona están los keramons estos, de nivel 8, facilísimos de matar. Mirad, los fáciles que son de matar. Glacing Ice, de un golpe, ¿no? Con mi limón, básico. Y lo que te sueltan, el verdadero caso es esto. Y, no puedo señalar, bueno, pondré un zoom ahí. Es esto. 300 bits por cada huevo que restauras. O sea, por solo... Se me dan muy mal las marmarcas, bueno, da igual. Con un par de ellos, o sea, el dinero ese que conseguí fue a base de matar keramons y restaurar sus huevos. O sea, es genial. Vale, no te dan mucha experiencia, eso es la contra, ¿no? También depende cómo esté esto, de la experiencia y lo que tengáis que pago, que por cierto, tengo que empezar a usar esto que cogí ayer. Bueno, la segunda cosa que os quería decir, muy importantillo. Que me voy a hacer un Skype, porque veo que muchísimos, me estáis comentando para jugar algunas partidillas conmigo. Y la verdad es que a mí también me gustaría jugar con vosotros bastante, alguna partidilla, ¿no? Tengo muchas ganas. Sería divertido, así que me voy a hacer un Skype específico. Para que me podáis agregar a ese Skype. Y de esa manera podemos jugar todos juntos a algunas partidas. O a solas. No, en serio. Para jugar a una partidilla, pues... Cuando me hayáis conectado, solo decirme para jugar. Quedamos en un server y listo. Y si necesitáis guild, mi guild está abierta para cualquiera. Así que, hasta la próxima. Gracias. Gracias.